No, Moro, tomá, me dijiste que lo ibas a hacer vos solo, no me compliques mal la vida. Escuchá, una cosa, loco, es mañana, es el de nosotros de convenciones y esto, no sé qué, no me puedes dejar solo, lo que no, no. ¿Qué? ¿Y si yo caigo en cara vos no me vas a dejar solo a mí? Dale, la última vez me dejaste garpando solo con aquí, loco, ¿qué? No, 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 no te dejé garpando, había un vecino mirando, ¿qué querías que hiciera? Bueno, basta, vamos a ver a los puntos, esto es así, mañana este Uribe va a ese lugar sí o sí, tranqui, ese lugar re tranquilo. Escuchame, por el tema de seguridad no te preocupes porque no pasa nada, es poca gente. Moro. Loco. Un amor, ¿lo conocés? Depende, ¿para qué lo buscás? Asuntos de familia, de la de él, no la mía. Eh, está ya. ¿Paso? ¿Pasa? Qué amable. Yo no puedo creer que hagas todo esto para trincarte de vuelta a Renata, loco. Ojo para hablar de Renata, loco, ojo para hablar de Renata que es mi mujer, loco, es mi mina, ¿estamos? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué dijiste de tu hermana? ¿Qué dijiste? Pará, pará, flaco, pará, flaco, pará. Yo no soy el hermano de Renata, loco.